... ...asomarse a estas páginas es entrar en Cádiz... ...en sus calles, sus plazas, sus mentideros y sus tradiciones... ...es ver la ciudad con otros colores... ...los de las acuarelas de este ilustrador... ...que en sus ratos libres... ...se sienta en cualquier plaza y dibuja lo que ve... ...su pincel es su cámara. Mi álbum de fotos son las acuarelas realmente... ...la cámara muchas veces la llevo incluso... ...como una herramienta para ayudarme a hacer el cuaderno... ...porque hay lugares donde no me puedo quedar mucho tiempo pintando... ...entonces hago un dibujo a lápiz rápido... ...y luego hago una foto para acordarme de los colores. De todos sus viajes siempre ha salido un cuaderno con estas impresiones... ...Croacia, Grecia, Australia, Perú, China, también Madrid... ...y ahora le ha tocado a su ciudad natal, Cádiz. ...intenta ser un poco una guía visual de Cádiz... ...a través de mis impresiones al visitar la ciudad... ...lo he tomado un poco como desde un punto de vista... ...de un viajero que viniera de nuevas a la ciudad... ...y hiciera un recorrido a pie por la ciudad... ...y fuera viendo los distintos rincones... ...que he intentado reflejar en ellos. Cádiz en 360 grados de Joaquín González Dorao... ...un regalo para la ciudad... ...y una guía imprescindible para el viajero curioso. Quiero que sea una tarjeta de visita para Cádiz... ...y que la lectura o la visión de este libro... ...anime a mucha gente a venir... ...porque la verdad es que merece la pena. Cádiz en 360 grados de Joaquín... ...de un día a la visión de la visión... ...no one knows what mission's for... ...blinkered horses on the track... ...y la luz que ellos mueren a ellos... ...es green, green, green... ...y la luz que ellos mueren a ellos... ...es clean, clean, clean... ...y la luz que ellos mueren a ellos... ...es green, green, green... ...green, green... ...y la luz que ellos mueren a ellos... ...es green, green, green... ...y la luz que ellos mueren a ellos... ...es green, green, green... ...green, green, green... ...y la luz que ellos mueren a ellos... ...es green, green, green... ...green, green... ...green, green... ...green, green... ...y la luz que ellos mueren a ellos... Gracias.